Máster, súbelo mando arriba, súbelo mando arriba Arriba, 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 arriba Toma castigo, castigo, toma castigo, castigo Toma, 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 toma castigo Toma castigo Si no soy pormudo con las palmas Si no soy pormudo con las palmas One, two, three Escucha Toma castigo Toma castigo Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano Se la cita ¡Ay! Como suena ese bajo Los solteros hacen palma 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 Los solteros hacen palma 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 Arriba 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 Helena! Papila me duras, dura- Toma castigo, castigo! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma castigo Toma castigo ¡Suscríbete al canal!